Santiago, comentanos un poco de qué se trata la Federación, cuándo surgió y qué nuclea. Hace unos 10 años que se formó la Federación, que agrupa cámaras de distribuidores de agroquímicos y semillas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. ¿Y trabaja o nuclea básicamente las agronomías? Agronomías, agronomías y acopios grandes, todo lo que son distribuidores, distribuidores de las compañías grandes, el intermediario entre las compañías grandes importadoras o fabricantes de insumos, de fertilizantes, de agroquímicos, semillas y el productor agropecuario. Santiago, si tenemos que hablar un poco de, estamos en plena siembra, se viene la siembra de soja ahora en Puerta, ¿cómo está el mercado de fitosanitarios y de semillas? Si se puede trazar un paralelo entre los insumos en general, ¿qué notas que ha bajado más que otro? ¿Y en qué rubro, en qué sector más que nada? Bueno, mal, empezaste bien. Estamos entrando en la siembra de la soja porque la verdad que maíz que tendríamos que estar sembrando no se está sembrando. Hay un 30, 40% menos de superficie de maíz respecto del año pasado que ya venía en picada. Así que viene mal. Recién me llama un distribuidor del norte de la provincia de Buenos Aires, que es tan desesperado porque ya se está terminando la siembra de maíz y no vendieron. O sea, la situación es muy complicada. ¿Y qué rubro de fitoterápicos, sanitarios y semillas ven que va bajado más? ¿Hervicidas? ¿Fungicidas? Sí, o sea, bueno, fungicidas todavía no estamos en época. Fungicidas vienen más adelante, salvo algo para el trigo. Pero herbicidas, sí, prácticamente se saltearon un par de campañas de barbechos, porque no se hicieron los barbechos en los campos por la falta de seguridad. Después maíz se está vendiendo muy poco. Soja venimos muy mal. El año pasado vendimos un 15% de semillas fiscalizadas contra 20, 25, 30, que debería ser más o menos normal, o sea, estábamos en la mitad de las semillas de soja fiscalizadas, y este año aparentemente viene peor. No hay pedidos de semillas fiscalizadas. Qué tema. ¿Cómo ven desde ese lado de la propiedad intelectual y desde la ley de semillas, cómo ven que esto puede insertarse en una coyuntura actual? Es complicado, ¿verdad? Es muy complicado porque el gobierno hace años que tanto en la ley de agroquímicos como en la de semillas, hace años que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y la verdad que no han tomado las determinaciones, las decisiones políticas que debían. Entonces estamos en el limbo. Faltan controles del Estado, falta presupuesto de las instituciones que tienen que fiscalizar, del INASE, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del SENASA, faltan esos fondos para fiscalizar correctamente, entonces realmente estamos en un limbo. Con respecto de la pago de tecnología, o sea, es lo que estamos buscando, ¿no? La producción en la Argentina ha crecido exponencialmente en los últimos años, gracias a qué? Gracias a la tecnología que va dentro de las semillas, de maíz, de soja, y como la de soja se puede multiplicar sin comprar nuevas semillas, eso es lo que hacen y no se paga la tecnología de lo que se está produciendo. Ojalá cambie todo pronto. Gracias por tus palabras, Santiago. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¡Gracias!